El proyecto de la incubadora de bandas tiene que ver con una inquietud que tenía el Intendente desde hace bastante tiempo de generar un espacio, además de que ya tiene la Escuela Municipal de Música, con la oferta de 19 instrumentos y en la que hoy participan más de 700 personas, generar un ámbito para poder madurar algunos proyectos que ya están consolidados, que ya están trabajando y con el apoyo de los docentes de la Escuela de Música y de algunos otros trabajadores de la cultura de mucha experiencia que tiene Trenquelauken, poder recibir distintas formaciones musicales, dúos, tríos, solistas obviamente y grupos musicales de cualquier género musical, que al entrar a la escuela van a tener una supervisión sobre cómo optimizar eso que están haciendo. Una vez que la formación musical tiene como la conformidad y nos damos cuenta que el proyecto está maduro, el municipio le va a financiar en estudios locales la grabación de cuatro temas. De esos cuatro temas la banda va a elegir un corte de difusión y donde a partir de un convenio con la TV Pública Regional, con Canal 12, las bandas van a tener acceso a hacer un videoclip para difundir lo que hacen y va a estar eso en YouTube, además de que el área de prensa municipal lo va a difundir también por todos los medios. Y vamos a contar con los profes de la escuela, que dirige el maestro Daniel Virsi, pero también Trenquelauken tiene grandes artistas de mucha trayectoria, por citar algunos, el alemán Aspiró, César Dominici, personas como Poli Razab, para los compositores como Abel Taibo, puedo citar muchos más, que generacionalmente llevan mucho tiempo trabajando y que tienen un gran valor agregado para el distrito y que van a ayudar mucho para aquellos que han hecho ya tres, cuatro, cinco discos profesionales, que han escrito una gran cantidad de canciones, ver cómo ayudan a las nuevas generaciones a que ese producto sea mejor. Me parece que hemos llegado a este incubar que va a permitir en poco tiempo tener mucha música grabada en buena calidad, difundida también por la televisión, al acceso de los medios, que nuestras radios y radios de afuera puedan pasarla, que bandas nuestras que quieren ir a tocar a otro lado tengan un disco de cuatro temas para poder enviar como material. O sea, me parece que en ese sentido se crea un movimiento que es gratuito para las bandas, que está íntegramente apoyado por el municipio y que las bandas como contraprestación lo que van a brindar es tocar dos veces en algún momento del año, en algún evento comunitario que programe la dirección de cultura del municipio, en alguna actividad barrial, en alguna actividad donde se acompañe una campaña de salud, o sea, realmente unir proactivamente distintas actividades y que esta banda, que gracias a la Muni y al distrito ha podido grabar y tener su clip, bueno, esté acompañando con estas dos fechas, con lo cual también el municipio va a contar a dos fechas por bandas, ya tenemos muchas bandas que si bien la inscripción se larga hoy, ya hay mucha gente que quiere estar en la incubadora, por lo tanto va a haber mucha música a nivel comunitario sonando y que el área de cultura va a poder ofrecer a instituciones.